La nueva administración de Tigres ha vuelto a traer a la mesa el tema del estadio. Han puesto en la opinión pública la pregunta qué prefieren, un estadio nuevo o la remodelación del estadio universitario. Se han manifestado diferentes voces de parte de la afición en general. Una en cuanto a que muchos prefieren conservar la pasión, la tradición del estadio universitario. Otros que evidentemente entienden que es difícil en un estadio de esas características hacer una remodelación que verdaderamente sea significativa. Y ahí está el dilema, si le podemos llamar así, a algo que terminaría siendo de todas formas una muy buena noticia para la institución y también una muy buena noticia para la universidad. Hasta donde yo sé, el panorama más viable es en el mismo predio del estadio universitario, en el área de estacionamiento, construir un nuevo estadio y una vez que esté terminado, derribar el estadio anterior. Hay mucho romanticismo en cuanto a conservar las instalaciones, pero sería como seguir viviendo en las grandes ciudades, en casas de adobe o seguir, pues no sé, no utilizando los vehículos porque era muy romántico andar en bicicleta. No sé, hay muchas cosas que podríamos usar como un comparativo. Yo particularmente creo que nada supera a un estadio nuevo. Si se nos adelantan en el camino las personas, que no le digamos adiós a un inmueble. Los recuerdos no se borran, los recuerdos siguen ahí y la nueva historia se tiene que escribir en un marco de la modernidad. Tigre se tiene que potenciar en sus instalaciones como lo ha hecho en su fútbol y en los logros de su equipo. El ser el día de mañana candidato a albergar un mundial, un evento internacional importante, tiene mucho que ver con la calidad de las instalaciones. Particularmente yo creo que la mejor opción es un estadio completamente nuevo. En el mismo lugar, por qué no, pero completamente nuevo. ¿Usted qué opina? Vamos a platicar.